¡Buenas noches! ¿Cómo están, seguidores de Finanzas Ilegales? Un martes nuevamente ante todos los seguidores. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muy bien. Bienvenidos, amigos, a una nueva edición de Finanzas Ilegales. Julio, ya estamos cerca del invitado 100. La semana que viene, creo que es el 100, ¿no? Así es. La siguiente semana, invitado 100. O sea, es un programa muy especial. Súper especial. Vamos a ver qué invitados tenemos por la próxima semana. Y ahí veremos también para todos los seguidores de Finanzas Ilegales, para hacer un pequeño sorteo de todos los que han seguido estos 7 meses, 6 meses. 7 meses casi. 7 meses, ¿no? Este mes cumplimos los 7 meses. 7 meses, ¿cómo jugando, mi estimado Alejandro? Como jugando. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Hace un programa de nuevo programa! Finanzas Ilegales, un programa exclusivo de Miraflores TV digital. Así es. ¿Y qué tenemos hoy, Alejandro? Hoy tenemos grandes invitados. Nos visitan empresarios del sector privado y también tenemos visitas del sector público. Así que vamos a autorizarle. Vamos a autorizarle. Nos visita Cristian Leóncio Ruiz, asesor de la Dirección de Instrumentos Financieros de Produce. ¿Quién más nos visita, Héctor? Nos visita también el señor Emanuel Palomino, que es el gerente general de BIR Consultores, que ve temas de automatización de procesos financieros. Vamos a ver unos tips también para todos los seguidores empresarios que se conectan de 7 a 8 para ver cómo pueden aumentar el tema dentro de la tecnología dentro de sus organizaciones. ¿Quién más, Alejandro? También nos visita Arnold Perochena, gerente general de E-Learning Soluciones, y Daniel Ravelo, gerente de proyectos de E-Learning Soluciones, una empresa que desarrolla E-Learning a las empresas para programas de capacitación. Y tenemos también como un cuarto invitado, que son dos personas, que viene el señor Héctor Burgos, que es gerente administrativo de Copiadoras Import, y la señorita Diana Castro, que también es asesora comercial, que nos van a ver el tema de los alquileres de equipos multifuncionales, cómo puede haber un ahorro extensible dentro de la empresa, y una opción buena para todos los seguidores empresarios que se van contactando en esta hora, de 7 a 8. Comprar o alquilar, ¿no? Así es, es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Vamos a ver cómo los señores de Copiadores siempre nos dilucían ese tema, ¿no? Para todos los seguidores. Así es, y no se olviden, amigos, que pueden escribirnos a través de la página de Merfloreste Digital y la página de Finanzas Ilegales, que lo vamos a ayudar acá con los invitados, que les absuelvan cualquier consulta. Y también recordar que el estudio Palomino los puede ayudar con fiscalizaciones de Zunafil para que salgan ayudosos y exitosos. Y cuando quieran adelanto de sus facturas, de pago de sus facturas, el grupo genera fondos de inversión, le dará la solución a todo el problema. Ahora que viene la gente quiere cash, cash money, ¿no? Quiere ahorita gratificación, los problemas, dolor de cabeza, el empresario está con el tema de las EPS, 15 de noviembre, ahora viene el 15 de diciembre, que es el pago de la gratificación. Son fechas de consumo alto. Así es, así es. Y las empresas, pues, liquidez para poder pagar todos esos pasivos que se tienen que pagar. Pero ahí está, genera fondos de inversión. Así es. Ahí está, ahí estamos ahí. Así es. Así que empezamos el programa, Julio. Empezamos el programa, ya llegando ya pronto al invitado número 100. Así es. Venimos tras uno de los auspicios y empezamos con el bloque de entrevistas. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más. De modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital. Porque todos somos comunicadores. Hola, ¿sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino, abogado laboralista y solucionaré todos tus problemas. Y ahora estamos, amigos, seguidores de Finanzas Ilegales. Estamos con nuestros primeros invitados de la noche. El señor Héctor Burgos y la señorita Diana Castro. Que ellos representan, tanto como gerente comercial, asesora comercial, a la empresa Copiadora Sin Poder. ¿Cómo estás Héctor? Gracias por venir. Gracias Diana. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Julito. Es una oportunidad, es una ventana para nosotros para poder explicar a su público en qué consiste el absorción de impresión. Eso justamente queríamos conversar para iniciar esta entrevista. Que nos enfoquen primero, ¿qué tiempo tiene Copiadora Sin Poder en el mercado peruano? A ver, Copiadora Sin Poder tiene 23 años de experiencia en el rubro de fotocopía e impresión. Y tenemos ya, vamos para 8 años en el mercado. Y bueno, gracias a Dios, en estos 8 años hemos crecido considerablemente. No nos esperábamos el crecimiento, pero gracias a las referencias obtenidas por nuestros clientes, hemos llegado a posicionarnos de una manera asombrosa en el mercado, se podría decir. Una de las grandes preguntas que un empresario tiene es si alquila o compra. En el caso de las copiadoras, ¿por qué es mucho mejor alquilar que comprar un equipo para poder tener estos equipos de copiar y hacer fotocopias? En realidad te conviene mucho el alquiler por dos cosas. El alquiler te conviene porque cuando tú no manejas tu volumen de impresión, lo que vas a caer es en comprar constantemente, mensualmente, los tóner, las tintas. No tienes a la mano o conoces ya determinadamente, digamos, un servicio técnico ni te garantizas que en realidad puedas solucionar tus problemas de impresión. Cuando tú alquilas un equipo multifuncional, este equipo multifuncional o el servicio viene ya con un servicio técnico que te va a visitar mensualmente. Nosotros nos encargamos de proveer los consumibles, nosotros nos encargamos de evaluar tu volumen de impresión, aplicarlo a un plan que se acerque a tus necesidades, que no excedas en copias en exceso. Y nosotros, además de ello, tendríamos información de cómo va tu volumen de impresión para que puedas, digamos, optar por un plan que mejor se acceda a estas necesidades. Además, tú te liberas del problema de renovar, porque estos equipos multifuncionales, el tema es que cada dos años hay que ir nuevamente renovándolos, tienes que renovarlos. Y muchas veces las empresas lo que optan es por dejar el área de impresión, pero al final, renuevas los laptops, las PCs, puedes renovar todo, pero el último que dejas para renovar es la impresora. Entonces, con el outsourcing, nosotros en realidad evaluamos y vamos acercando a los clientes la tecnología más reciente para poder ayudarlos en el tema de su flujo de información y justamente también ahorrar en esta área de impresión. O sea, si la tecnología mejora, puede acceder a otra copiadora con mejor tecnología. Efectivamente, efectivamente. Nosotros le damos la posibilidad al cliente de que, bueno, si pasan dos años y ellos requieren un equipo con mejores características, ¿no? Siempre y cuando ellos estén dispuestos a pagar de repente unos puntos más en el costo, el precio unitario, nosotros les ponemos el equipo con las características que ellos soliciten. Y una pregunta, ¿cuán importante el tema de costos es el tema del outsourcing de fotocopiadoras? O sea, ustedes, por la experiencia que tienen en el mercado, más o menos 24 años, me dicen, o sea, el ahorro, ¿ustedes pueden delimitar un ahorro, un aproximado de ahorro en tema monetario o no? ¿Un aproximado de ahorro? Bueno, se podría decir que sí, porque si hacemos un cálculo en inversión, una máquina para un cliente que maneja una producción de consumo de, por así decirlo, unos 10 millares de papel mensual, ¿no? Estamos hablando de que requeriría invertir en una máquina valorizada entre unos 8 mil a 12 mil dólares, ¿no? Entonces, la ventaja que nosotros le damos al cliente, que le damos la facilidad de que ellos paguen por su consumo, nada más. O sea, y ese dinero, esos 8 mil o 12 mil dólares que invertirían en la adquisición de la máquina, pueden invertirlo en otras necesidades que la empresa tenga, ¿no? Entonces, por ese lado los apoyamos para que puedan economizarse, podría decir. Es un costo variable, depende del consumo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, ustedes también tienen, han extendido sus servicios a nivel nacional, ¿no? O solamente local. En realidad nosotros tenemos presencia a nivel nacional. Tenemos tantos proyectos en el sur, en Arequipa, en Moquegua, en Nilo. Ahora último vamos a enterar un proyecto en Puno, que es uno de los más grandes en construcción. En realidad tenemos presencia en Trujillo, en el norte, en el centro, en Huancayo. La idea es, en realidad, como ya nuestro crecimiento ha sido bastante sostenible, es ir implementando tiendas y oficinas por cada uno de estos lugares, en el norte, en el sur, en el centro, y que la matriz pueda ir viendo toda la atención del servicio técnico, porque es el principal motor en realidad de este servicio, nuestro servicio técnico, porque es oportuno, porque contamos con técnicos profesionales, capacitados, ¿no? que vaya atendiendo a todos los alquileres que nosotros tenemos a nivel nacional. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, a los seguidores de finanzas ilegales? De repente hay un empresario o alguien que quiera, de repente, innovar este outsourcing dentro de su empresa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un defecto técnico en el servicio? O sea, ¿hay un tiempo moderado de atención? ¿Cómo hace usted? ¿Qué ofrecen adicionalmente este tema del servicio a ustedes? Bueno, mira, nosotros para Lima tenemos un tiempo de respuesta de dos horas. ¿Dos horas? Obviamente, al momento de realizar la instalación de los equipos, nosotros realizamos una inducción, una capacitación, tanto al área usuaria, al área de informática, ¿para qué? Para que podamos hacer un trabajo en conjunto. Si hay algún desperfecto en el equipo, ellos nos envían una foto vía WhatsApp, nosotros en la oficina diagnosticamos cuál es el problema, y enviamos al técnico ya con el bloque a matar el problema. El técnico se demorará, pues, un promedio de unos 5 o 10 minutos entre sacar y poner el bloque y el equipo ya está operativo. Nuevamente. Claro. O sea, eso, digamos, lo hacemos debido a que contamos con un amplio stock de repuestos y de maquinaria, ¿no? Si hay que cambiar la máquina, de repente, porque tiene ya, no sé, 3 reiterativos en fallas, nosotros al día siguiente, a un plazo de 24 horas, estamos cambiando el equipo. Y dime, ¿y en provincia qué tiempo de atención tiene? Para provincia trabajamos con 4 horas. 4 horas. Y también tiene técnico, me imagino, en esos lugares, ¿no? Claro. Ahora que va a entrar a Puno también es... Claro. En realidad nosotros tenemos, la matriz está aquí en Lima, pero en realidad tenemos una cantidad de técnicos en provincia que te bajan para nosotros a través de un contrato mensual. Y igual, el tema es ir distribuyendo la capacidad, ir aumentando, en realidad, la respuesta que nosotros podemos tener junto con estos técnicos, tanto en estas ciudades. La idea es que nuestros técnicos, más allá de reparar, en realidad tengan un trabajo previsor, un trabajo previsionista, que vaya determinando el desgaste de las unidades y antes de que el cliente pueda darse cuenta de que empiece a haber alguna falla, nosotros respondemos antes a un estar. Por eso es que nuestro servicio técnico es la última respuesta que vamos a tener porque tenemos un carácter previsionista en ese sentido. Los incidentes son menores, en realidad. ¿Y qué mercado, copiadoras, import, se dirige? ¿Empresas de qué tamaños? ¿Pequeñas, medianas? ¿Existen paquetes especiales para el perfil del cliente? En realidad, para nosotros, todos los clientes son importantes porque se ha dado el caso de que hemos empezado con clientes que nos pedían un equipo pequeño de escritorio y a la actualidad tienen 40, 45 equipos en alquiler. Mira. ¿No? Entonces, eso debido a la atención personalizada que nosotros les damos, ¿no? El compromiso en relación a que si el horario normalmente de atención empieza a 9 de la mañana, nosotros muchas veces incluso hemos estado en el cliente hasta las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana porque le urgía tener el equipo a las 9 de la mañana operativo. Entonces, nosotros tal vez invertimos un poco más en el personal, en el transporte, pero cumplimos con que el cliente a la hora que nos pide que el servicio esté operando, esto esté bien. Ahora, ¿qué productos tiene mayor demanda en el empresario Mipe? Que recién empieza, ¿no? Que esté evaluando si comprar su primer equipo porque es una inversión material, ¿no? Una empresa que recién empieza, pues, tiene un capital que no es tan grande y esto es una inversión que sí, pues, es una inversión importante. ¿Cuáles son los equipos que tienen mayor demanda en ese público, no? En la empresa pequeña, micro, ¿no? En realidad, nosotros tenemos en alquiler equipos multifuncionales de escritorio que pueden oscilar para volúmenes de impresión de 3.000 hasta 5.000 copias, tanto en monocromático como a color. Nosotros lo que sugerimos a los clientes es ingresar con el servicio a través de una semana prueba. En esa semana prueba, nosotros instalamos, dejamos operativo, conectamos a todos los usuarios al equipo y les permitimos hacer las impresiones gratuitamente en esa semana. Las proyectamos o mes y te decimos de acuerdo a ese volumen cuál es tu plan, el plan al que mejor se te acomoda. Claro, además de ello, nosotros en realidad te decimos si tú necesitas un equipo de escritorio o un equipo multifuncional de acuerdo a tu número de usuarios, al número de áreas y también de acuerdo a tu entorno tecnológico. ¿Equipos de escritorio te refieres a que solamente saca copias o...? No, nuestros equipos multifuncionales de escritorio también escanean, imprimen, fotocopian y almacenan información también. Ah, ¿qué es todo? O sea, ¿qué es todo? Las multifuncionales son las que llamamos las de Torre, las que tienen tres, cuatro bandejas blanco. ¿Qué es otro volumen de impresión? Ocila, el tema con los equipos multifuncionales de Torre son sus volúmenes de impresión altos, que son por encima de las 55 copias por minuto y en digitalización 75 imágenes por minuto. Pero tenemos equipos que van por encima de las 90 copias por minuto. Todo depende de tu volumen de impresión. Nosotros te asesoramos en ese sentido, porque lo que va a hacer un vendedor es generalmente te vendo el equipo top y el que tiene mayor velocidad, pero tú solamente sacas 300 impresiones al mes. ¿Para qué necesitas un equipo de gran velocidad? Lo único que quieres es sorprenderte y que termines comprando un enorme equipo que en realidad sobrepasa tu... Y aparte que tú no eres el especialista, ¿no? Claro, claro. Para definir cuánto se va a ser calculado. Ahora, ¿usted cómo avizora, por ejemplo, estos cambios tecnológicos que se dan en el tiempo? ¿Cómo puede influenciar en el servicio que brinda a copiadoras import? Bueno, mira, nosotros somos una empresa que se ha caracterizado por estar siempre a la vanguardia. Durante estos ocho años ya que vamos a cumplir en el mercado, se nos han presentado muchos obstáculos, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, actualmente las empresas te solicitan que los equipos tengan un control por usuario. ¿Ya? O sea, quieren saber cuánto es lo que está copiando el usuario, cuánto es lo que está imprimiendo, cuánto es lo que está digitalizando. Entonces, nosotros le damos la facilidad al cliente de que cada mes tenga un control de cada persona. Y esto le ayuda, valga la redundancia, a controlar sus costos, ¿no? O sea, saber si lo que el usuario está gastando va de la mano con el trabajo que se le ha asignado, ¿no? Entonces, por ese lado, siempre estamos nosotros tratando de ver cómo avanza la tecnología para poder aplicarlo también en nuestros clientes, ¿no? Y dar las soluciones. Diana, y si un empresario está buscando esta solución, ¿cómo los puede ubicar? Así es. ¿Dónde? ¿Dónde sus redes sociales? Nosotros tenemos un Facebook, nos pueden buscar como copiadoras import, también tienen nuestras líneas de teléfono, en mi caso es el 988-760-111, Diana Castio, para servirlos. En mi caso es el 955-701-775 y la página web www.copiadorasimport.com. Y el tiempo de espera para que lleguen también es inmediato, ¿no? Porque menos de dos horas tiene que ser, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente. Bueno, a los seguidores de finanzas ilegales, efectivamente, Copiadora Simpor es una buena opción para el ahorro, ¿no? Y acá tienen dos clientes, ya esta semana genera y de estudio vamos a... Ya te llegó mi cotización. Sí, sí, sí. De acuerdo a la necesidad, ¿no? Una semana gratis, ¿no? Sí, una semana gratis. Una semana gratis. Está muy bien. Muchas gracias por la visita. Gracias, gracias por la visita. Gracias por el tiempo. Gracias, Julio. Rey Diana y Héctor de Copiadora Simpor, venimos tras unos breves auspices. ¿Por qué sabemos que nuestros contenidos son de tu interés? Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más. De modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital. Porque todos somos comunicadores. ¿Sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino, abogado laboralista y solucionaré todos tus problemas. ¿Sabes cómo denunciar los actos sexual dentro de una relación laboral? Hola, ¿sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino, abogado laboralista y solucionaré todos tus problemas. Amigos, continuando con el programa, hoy nos visita Cristian Leóncio Ruiz Chavarría, asesor de la Dirección de Instrumentos Financieros de Produce, que nos va a conversar sobre las alternativas de financiamiento para activo fijo para el sector MIPIME. Bienvenido, Cristian. Gracias, Alejandro. Cuéntanos, Cristian, desde Produce, ¿qué está realizándose para que el empresario del sector MIPIME tenga más opciones de financiamiento para su activo fijo? Mira, te comento que ya desde el año pasado nosotros analizamos el mercado. De hecho, tú sabes que estamos promoviendo muchos instrumentos respecto a capital de trabajo, que son a corto plazo, la factura negociable, por ejemplo, entre ellas. Pero sí vimos que había una brecha de financiamiento para activo fijo y evaluamos el mercado. Y la verdad, nos llevamos una sorpresa porque el financiamiento para activo fijo en el sistema financiero actual es bien limitado, bien limitado para pequeñas empresas. Entonces, ¿qué hicimos? Como primer paso dijimos, eso tiene que ser una política de Estado. Y como política de Estado, lo incluimos en la política nacional de competitividad y productividad. De hecho, ahí está, ¿no? Hay un componente, es el objetivo prioritario 4 de financiamiento. Y luego, el plan del 2019 a 2023, creo que es, ¿no? El último que ha salido. El último que ha salido. Ok. Y esto, de hecho, que después de la política está el plan y en el plan estamos ahí respecto a financiamiento activo fijo en la medida 4, ¿no? Como lo has podido leer, es instrumentos financieros alternativos. Así es. Entonces, ahí está y dice, pues, arrendamiento financiero como una alternativa más para financiamiento activo fijo. Yo me quiero detener ahí. Hace algunos años, creo que fue hace 4 o 5 años, existía el tema de la factura negociable, ¿no? Que la penetración del mercado era muy reducida, creo que ni al 2%, digamos. Y hubo una, igual, un plan de diversificación, si no me equivoco, y se abrió para que empresas financieras no bancarias empiecen a darle penetración a este producto que es la factura negociable. Efectivamente. 4 años después esto ha cambiado. Efectivamente. Se está pensando hacer algo parecido para el activo fijo. Ha dado en el clavo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ya tenemos una experiencia respecto a factura, lo que es capital, liquidez, de más o menos 4 a 5 años, 2015, agosto, más o menos se empezó esto a operar y naturalmente queremos hacer lo mismo, ¿no? La competencia, el mandato del Ministerio de Producción es promover la oferta. Así es. Entonces, si queremos promover la oferta, tenemos que ver, ¿no? Más agentes. Claro, más agentes en el mercado y vemos, pues, aquí tampoco queremos descubrir la pólvora. Esto ya existe en otros países y vemos, digamos, de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestro contexto, cuál es el que se asemeja más, ¿no? Chile es un mercado, por ejemplo, respecto a la factura que pudimos... No hay nada. De hecho, y la parte financiera siempre ha estado, digamos, un poco, un paso más adelante que nosotros y lo que queremos hacer nosotros es ahora permitir que nuevas empresas especializadas respecto a financiamiento activo fijo vengan a Perú. De hecho, que en factura funcionó así. Vinieron chilenas muchas, colombianas, y ahora empresas peruanas son empresas de factoring, ¿no? Claro, la oferta ha crecido. Definitivamente, ¿no? Tú comenzaste en el 2015 con financiar o comprar facturas para capital de trabajo de más o menos 200 millones y actualmente este año vamos a cerrar en 15 mil millones. Imagínate. Imagínate. Entonces, estamos en un mercado incipiente para ese instrumento de factura y creemos y estamos convencidos que para el tema de arrendamiento financiero va a ser lo mismo. Abrimos la oferta y permitimos que vengan empresas y que operen y que penetren el mercado, ¿no? El punto principal de nosotros es el acceso, que tengan acceso, ¿no? Y que conozcan las características de las micro y pequeñas empresas, sobre todo las pequeñas empresas en este instrumento en particular, ¿ah? Porque las micros son más, digamos... Es menos intensiva, ¿no? Más intensiva en capital de trabajo. Exactamente. Pero pasas un segundo nivel, ya vendes, ya tienes experiencia y tú ya no necesitas, por ejemplo, muchas de estas microempresas hacen maquila, ¿no? Van a otras fábricas y, por ejemplo, en el tema de los chocolates y fabrican. Pero yo cuando ya crezco, estos chocolateros, ya necesito una línea de producción al menos pequeña. Entonces, ahí necesito otro instrumento, ¿no? Un instrumento de inversión como el activo fijo. Uno de estos es arrendamiento financiero. Y es por eso quizás que la manufactura, pues, del sector NIPES es muy reducida, ¿no? Porque no tiene acceso a bienes de capital, ¿no? Y estos bienes, pues su duración es mayor a un año, implica una mayor inversión. Y me imagino que pasará igual que la factura de negocio, o sea, le debe haber demanda. De todas maneras, te digo, de todas maneras, ¿no? De hecho que tú ves porque la rentabilidad que estos pequeños negocios, estas pequeñas empresas o microempresas tienes, pues es menor, ¿no? De la que deberían tener, ¿no? Ellos buscan, naturalmente, esta alternativa al mercado del sistema financiero y no la encuentran. Es muy limitado. Entonces... ¿Qué hace el empresario? Y ahí tienes un problema, digamos, otro problema, ¿no? Porque lo que haces es buscas qué hay en el mercado respecto a maquinaria y activo fijo. Entonces encuentras, digamos, hay otras empresas que ya utilizan un poco más grandes y las venden y las meten al mercado maquinaria de segundo uso, ¿no? Entonces, buscan estas maquinarias y les sirven, naturalmente, ¿no? De hecho, que estas empresas no tienen una estructura de costos definida y muchas veces al adquirir este activo fijo están peor que en el caso de la maquila. ¿Por qué? Porque los costos de mantenimiento, de reproceso, de demora es más caro. Entonces, ahí si hablamos un poco más técnico, digamos, el costo marginal de una unidad, ¿no?, producida en este tipo de máquinas, en muchas de esas máquinas, es mayor el ingreso marginal. Entonces, eso significa que es improductivo. Es un eficiente. Entonces, lo que nosotros en el fondo queremos hacer es naturalmente que más empresas crezcan, tengan acceso a activos fijos, pero en el fondo es aumentar su productividad y cambiar, cambiar el parque pues de maquinarias, ¿no?, de activos fijos, darles más tecnología de hecho a ellos. Entonces, eso como una empresa, si tú ves desde el punto de vista de rentabilidad, son más productivas. Claro. Entonces, le generas más valor a la empresa. Y también, pueden también ser tentados a tomar un producto de corto plazo para financiar una compra que tiene que ser financiado con largo plazo. De esos tengo ejemplos pequeños y grandes, ¿no? Mira, un debo ejemplo, ¿no? Y eso es un error usual de las empresas, ¿no? En Masamari, Satipo, por ejemplo, me tocó hacer un poco de educación financiera, ¿no? Este es un trabajo de evangelización a nivel nacional y que hacemos en el Ministerio de la Producción. Y, pues, había una señora que vendía comida, ¿no? Y más o menos su ticket día era 200 soles, ¿no? Y una rentabilidad más o menos de 80 soles, 50 soles, ¿no? Más o menos un 30%, 40%. Y, ¿qué pasa? La señora estaba, o sea, ya no te, estaba en Infocor, porque hay algunas cajas ahí, y ya no tenía financiamiento ni siquiera de los proveedores, o sea, estamos hablando financiamiento de los proveedores locales, para su capital del día. Entonces, ¿qué había pasado? Que se le presentó la Virgen María a la señora y había una cocina industrial que estaba valorizada en 5 mil soles. Entonces, naturalmente, esta cocina se la estaban dejando a mil soles, dijo, guau, es la oportunidad de mi vida. Entonces, ¿qué hizo? Utilizó su capital del día para pagar esos mil soles. ¿Qué pasó? No le pagó al proveedor un día, no le pagó dos días, ya no te doy. Entonces, ¿cómo produces? La señora decía, en su asombro, decía, oye, yo no me he gastado la plata, yo he invertido la plata. Ah, pero invertiste mal, porque nunca puedes utilizar capital de trabajo para una inversión o un financiamiento activo fijo. Eso no puedes hacer. Usualmente, eso se paga con la utilidad que tú tienes, ¿no? Es más lento el retorno. Efectivamente, entonces, esas cosas suceden, mira, para empresas, y para grandes empresas también sucede. Tenía otro caso en, en cómo se llama, en Tarapoto, una empresa chocolatera que tú sabes que, pues, el precio del cacao progresivamente como commodity va disminuyendo, ¿no? Porque ya hay más oferta de cacao, entonces, ya no es negocio a copiar y vender, ya no es. ¿Qué haces? Como empresario dices, voy a darle valor agregado. Entonces, cuando tú le das valor agregado, piensas como empresario, ah, voy a hacer una planta y piensas los productos derivados del cacao, manteca de cacao, nips de cacao, etcétera, ¿no? Entonces, dices, perfecto, entonces, voy a financiar una planta. Estás hablando de financiamiento de activo fijo, pero tú tienes un negocio de acopio, necesitas el día y el negocio de acopio es tú vas con plata en mano del productor y le pagas, vuelves, vendes y así, ¿no? Tienes un círculo ahí, ¿no? Entonces, este empresario no hizo los cálculos para su financiamiento de activo fijo de su planta y no solicitó lo que debía solicitar al banco al inicio. Le dieron una cantidad de plata muy grande, millones de soles y no fue suficiente para terminar la planta. Le faltaba todavía. Entonces, el banco ya no le iba a dar. Había analizado y hipotecado todo. Eso sí era activo fijo. Hasta ahí estaba bien. ¿Qué hizo? Agarró de su acopio en corto plazo y no terminó la planta. Entonces, ¿qué hace? Ya no puede generar acá y no puede. La misma pregunta o la misma afirmación. Yo no me he gastado la plata. La plata está acá. La plata está invertida, pero no correctamente. No correctamente. Eso pasa, Alejandro. Cristian, y desde produce los cambios que nos comentas, ¿cuándo van a empezar a realizarse? O sea, se está planificando, mire que va a existir una ley, que el alcance puede ser que se cambie para que también entren financieras no bancarias. ¿Eso va a ser en qué año, el siguiente, en los siguientes dos años? ¿Cuándo se tiene planificado hacer estos cambios? Mira, te comento que al inicio te dije que esto ya es como una política de Estado, ¿no? Entonces, esto tiene plazos hasta 2030. Sin embargo, 2030, pero para la operatividad. Es decir, que este tema de que la oferta, ya hayan muchas empresas de leasing, ya hayan muchas operaciones de leasing, ¿no? De arrendamiento financiero. nosotros al 2021 ya tenemos que tener la ley que permita y el reglamento que permitan que las empresas especializadas que quieren hacer arrendamiento financiero se establezcan. y ya va a depender y ya va a depender de ellos como comenzó en el 2015. Yo me imagino que en unos dos o tres años, 2023, 2024, estemos en los márgenes también de la factura negociable, ¿no? Como negociación. Más o menos. Entonces, ya es el próximo año, o sea, ya eso está, ¿no? Está corriendo. Acá saludamos esa decisión, ojalá que eso camine porque el mercado lo necesita, ¿no? La empleabilidad del sector MIF es creo más del 60%. Así es. Es una cifra muy importante. Efectivamente, ¿no? Está bien, ojalá que camine, entonces, todos crucemos dedos y que eso sea a corto plazo. No, es un trabajo intenso, como te decía al inicio, evangelización, un trabajo intenso y que estamos ahí dándole todo, ¿no? Está bien, muchas gracias, Cristian, por compartir estas iniciativas de Produce y esperemos que eso se concrete pronto. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Fue Cristian Chavarri, asesor de Dirección de Instrumentos Financieros de Produce. Venimos tras un breve auspicio. Gracias. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, Noticias y Más de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital porque todos somos comunicadores. Hola, ¿sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino abogado laboralista y solucionaré todos tus problemas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino abogado laboralista y solucionaré todos tus problemas. Y ahora estamos con nuestro tercer invitado de la noche el señor Emanuel Palomino que es gerente general de la empresa VR que ve temas de automatización de procesos financieros y contables. ¿Cómo estás Emanuel? Gracias por venir. Gracias Julio. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a esta pequeña entrevista que vamos a tener contigo y más o menos enfocar la entrevista para todos los seguidores de finanzas ilegales para más o menos los que se van conectando y nos puedas decir ¿qué es el sistema SAP? ¿no? Para que más o menos enfocar el trasfondo de esta entrevista. Claro. SAP como empresa es el mayor fabricante de software a nivel mundial y brinda dos tipos de soluciones. SAP All-in-One para las grandes corporaciones como BCP y Alicorp pero tiene un producto para la mediana empresa que es SAP Business Bar. SAP Business One te permite gestionar todas las áreas de las empresas y principalmente la gestión contable y financiera. BRR ¿qué servicios brinda respecto a este sistema SAP? ¿cuáles son los servicios que brindan? Claro. Nosotros como BRR Consultores tenemos 11 años de experiencia con el sistema SAP. Brindamos soluciones de consultoría, capacitaciones, desarrollo de reportes, mejora de procesos. De esa manera ayudamos a todos nuestros clientes a la mejora de procesos y optimizar el uso de la herramienta SAP Business One. ¿y qué empresas ustedes tienen como mercado objetivo? ¿a qué empresas buscan? Bueno, principalmente optamos por alinearnos con los clientes de producción textil como la empresa Coqueta que es nuestro cliente o comercializadoras que en este caso Kiosera que son una empresa de impresión todo lo que es dispositivos de impresoras ellos son nuestros clientes en general en general cualquier cliente que tenga SAP Business One nosotros los podemos ayudar con consultorías y mejoras de procesos. Y estos 11 años que usted ha estado en mercado ¿qué tal la acogida de los empresarios Emanuel? ¿qué tal? ¿cómo has visto tú se van acoplando a los cambios tecnológicos o se resisten a ello? En general todas las empresas es una tendencia que tiene que optar por un ERP ¿por qué? porque si no van a desaparecer recuerden que ahora todo está alineado la tecnología tienen que automatizar sus procesos y depende mucho de que cualquier gerente tenga la información en el tiempo correcto para tomar una adecuada decisión ¿no? Y dime ¿cuál es el punto diferenciador en los servicios que brinda BIR a comparación de otras empresas que hacen un mismo servicio o identico al tuyo? Bueno, en este caso uno de la experiencia segundo la disponibilidad nosotros trabajamos 24 por 7 en todo lo que es el soporte la consultoría y brindamos soluciones adicionales como desarrollo de apps e-commerce siempre alineados con el ERP SAP Business One Cuando hablamos de SAP ahí sácame la duda hablamos de un sistema que pues tiene una inversión importante ¿no? O sea usualmente pues se escucha SAP en empresas medianas grandes ¿eso es correcto? ¿o también existe una o sea no sé si es que en una empresa pequeña pues tenga la capacidad de inversión en un sistema como el SAP? Bueno en general ciertas empresas medianas o empresas en crecimiento tienen ya el presupuesto de invertir en una solución de clase mundial como SAP ¿no? Si hay un presupuesto ¿cómo se cotiza? en base a dos conceptos las licencias en base a la cantidad de usuarios puede ser 5, 10 o N usuarios y también la cantidad de procesos que quieras implementar desde el inicio entonces ahí es nuestro costo de consultoría ok pero si una empresa por ejemplo tiene no sé 5 trabajadores de 5 o 10 trabajadores y quiere empezar a gestionar sus ERP ¿no? empezando por su core del negocio y la información financiera ¿no podría costar una inversión en este sistema? Claro un promedio está de 20 mil a 30 mil dólares las empresas en este caso hay empresas con 5 o 10 usuarios que si invierten ¿por qué? por la necesidad de tener una plataforma de clase mundial y que le tenga el respaldo en soporte en el tema de que nunca se cuelgue porque hay empresas o perdón soluciones locales que no necesariamente cubren la necesidad del mercado entonces para eso SAP es el mejor en su rubro ¿A tu pagas esa inversión todos los años? ¿es una sola inversión? ¿este motor que tu me dices? ¿anual? Claro es una inversión hay un video también que está pasando sigamos la entrevista hay un video que no que está pasando Manuel que ha podido cargarlo acá o la producción este es el dashboard ¿no? ¿dashboard? Antes de responder tu pregunta en base al video que estamos viendo esta es la nueva versión de SAP SAP Business One para SAP HANA les permite ver dashboards KPIs informes en la misma interfaz del usuario de esta manera los gerentes pueden tomar decisiones puede saber cómo van tus ventas ahí estamos viendo qué tan sencillo es generar un reporte un KPI cuál es el volumen de ventas por cliente cuál es la rotación de tus artículos es muy importante en general para los jefes de área gerentes tener esa información a la mano ¿no? por ejemplo ahí estamos viendo un flujo efectivo te permite trabajar un flujo efectivo proyectado en base a las órdenes de compra órdenes de venta puedes gestionar es bien dinámico y te permite saber cómo tomar mejores decisiones hacia futuro yo una vez escuché a un cliente que decía he invertido en contratar servicio a una empresa que me ha vendido el SAP y no funciona se colgó el sistema ¿por qué puede suceder esas cosas Manuel? bueno hay casos en que se sucede una mala implementación por factores digamos que no se dimensionó bien el proyecto digamos la consultora que fue a esta empresa no revisó todos los procesos o la infraestructura necesaria porque de repente tenían 100 usuarios entonces el servidor tiene que tener la capacidad para poder contemplar esas operaciones y generar todo el volumen de información para ese tipo de empresas ¿y con qué tipo de profesionales cuenta BIR? bueno en la mayoría de nuestros consultores son ingenieros de sistemas la mayoría están certificados porque para poder brindar servicios de SAP somos certificados hay un curso y una certificación que te da SAP propiamente ¿y qué desafíos se avizora BIR acá a un futuro corto o mediano plazo ¿no? ¿cómo se ven ustedes en el mercado nacional? bueno te comento que estamos creciendo este último año nuestra cartera de clientes ha crecido en un 50% estamos enfocando a los clientes de Piura y de Arequipa porque también está creciendo también en provincia sí, correcto tenemos un cliente una farmacéutica en Arequipa y en Piura una agrícola que estamos trabajando ya dándole consultoría o sea que también usted está a nivel nacional BIR actualmente somos nueve consultores que estamos dando servicios a nivel nacional ¿cuáles son los problemas o los desafíos más importantes cuando una empresa está haciendo una implementación de SAP? bueno principalmente cuando nosotros asesoramos al inicio de una implementación es ver que tengan los procesos definidos muchas veces la empresa o el gerente sí, quiero SAP pero qué pasa con tus procesos qué pasa con tu personal está capacitado para poder digamos tiene que estar de nada por supuesto de todas maneras y si no lo está los ayudamos en ese proceso ok y a qué tipo de clientes normalmente brindan servicios BIR tienen alguna preferencia clientes medianos grandes o también puede ser de repente una empresa no joven va a depender no se tiende la inversión para comprar el SAP primero tenemos digamos dos tipos de clientes clientes que quieren comprar ERP SAP Business One que no tienen actualmente la solución y clientes que ya tienen SAP y necesitan un soporte una consultoría un desarrollo entonces ahí es donde nosotros los ayudamos ¿cómo pueden ubicar los empresarios que están en ese proceso de su empresa para que puedan tener estas soluciones? bueno nuestra página web es www.birperu.com y nos pueden ubicar en las redes sociales como BIR Consultores ya sabemos los seguidores de finanzas ilegales a los empresarios que se conectan recién BIR es una buena opción para el tema de la automatización de los procesos y le va a dar la mejor solución a sus problemas sobre todo para una inversión tan importante tan importante claro y cuenta con buenos profesionales profesionales que son capacitados y son certificados principalmente eso es lo que se busca porque normalmente hacen pues esta instalación esta implementación es con personal un poco informal y ahí vienen los problemas que pueden suceder así es muchas gracias gracias Manuel muy bien Manuel fue Manuel Palomino gerente general de BIR Consultores venimos con la última entrevista tras unos breves astuces te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital compartiendo las transmisiones en vivo noticias y más de modo público en tu perfil o historia de Facebook y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo no dudes en pasar la voz como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales Miraflores TV Digital porque todos somos comunicadores hola ¿sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? soy Julio Palomino abogado laboralista y solucionaré todos tus problemas bien amigos continuando con el programa hoy nos visita Arnold Perochena y Daniel Ravello de E-Learning Soluciones bienvenidos muchas gracias buenas noches nos van a contar sobre cuáles son los problemas o los desafíos que tienen las empresas cuando quieren realizar capacitaciones cuéntenos en el mercado actual ¿qué tan complicado es empezar a hacer capacitaciones en las empresas? las complicaciones no vienen tanto en empezar a hacer capacitaciones sino muchas veces en desplegar en desplegar las capacitaciones en alcanzar a todo tu público sobre todo si son empresas grandes que tienen una alta rotación de personal y están en distintos departamentos o en distintas ciudades llegar a todos ellos de forma efectiva es complicado porque a veces los capacitadores están en Lima entonces o toca traer a las personas a Lima o toca que los demás viajen hacia las ciudades y a veces no llegan y hay lugares donde directamente no se pueden ejecutar las capacitaciones o no tienen la misma calidad en cada sesión porque los expositores son diferentes son estilos diferentes y entonces ahí vienen un problema presencial capacitaciones en una empresa con tamaños en trabajadores en varias ciudades es complicado si una de las grandes ventajas de trabajar con plataformas de aprendizaje en formato e-learning es justamente la estandarización de la capacitación que puedas llegar a todas las personas o sea asegurarte que el mensaje llegue igual si llega de forma similar a todos y que llegue principalmente porque como te digo muchas veces no llega y entonces las soluciones de e-learning como las que brindamos ayudan a las empresas a poder alcanzar a todos sus colaboradores incluso en el momento mismo que están ingresando a ser parte de una empresa sin necesidad o sea ahí la distancia desaparece los tiempos desaparecen y una cosa adicional que tienen es muy buena es que tú puedes saber tú puedes medir el aprendizaje real de cada una de las personas que lleva la capacitación porque esto en talleres presenciales es difícil de lograr el expositor hace su taller algunas veces toman alguna evaluación generalmente no entonces finalmente no sabes cuánto aprendieron quién aprendió somos docentes universitarios y por mejor docente que seas es complicadísimo medir el aprendizaje e interactuar con más de 10 personas en un público bastante amplio con el e-learning no solo como bien dice Daniel mides el aprendizaje levantas la analítica y puedes tomar evaluaciones sabes de uno a uno quién aprendió cuánto y qué le faltó ahora pero un gran problema en las plataformas es que existe también que tiene que haber disciplina de colaborador pero como es plataforma a veces no como está en su máquina y es 24 7 de sus tiempos cómo asegurarse que efectivamente el colaborador pues haga sus cursos en el momento correcto en la oportunidad correcta la plataforma permite lograr medir todo eso sí todo también a qué hora ingresas cuánto tiempo estuviste desde qué computadora te conectaste o sea tú puedes medir todo ahí la dificultad es otra porque tú tienes dos tipos de cursos generalmente o vamos a categorizar dos tipos de cursos en las capacitaciones que son algunos cursos como que un poco libres de habilidades blandas de gestión de aprendizaje de procesos etcétera y luego tienes cursos normativos los cursos de ley que tienes que hacer de seguridad y salud de trabajo las normas SOMA para minería y por ejemplo la norma el decreto 024 ese curso o sea por ley se tiene que dar dentro del horario de trabajo lo cual para el e-learning es una restricción porque justamente lo que te brinda una de las ventajas del e-learning es que tú puedas tener una gestión más amplia de tu tiempo más libre los contenidos son asíncronos hay gente que se levanta a las 3 de la mañana hace sus cursos y se va a trabajar o por ahí se amanece y puedes conectarte desde cualquier dispositivo con ese internet desde una tablet el celular lo haces el fin de semana el fin de semana cuando quieras pero hay cursos que por ley se deben hacer en el horario de trabajo y si se hace fuera del horario de trabajo pues las empresas tienen que pagar esas horas extras entonces ahí esos cursos tienen una dificultad adicional en cuanto a la gestión del despliegue pero para todo eso hay soluciones hay controles para que los cursos estén disponibles solo en determinados horarios pero los que son libres no o sea ahí es verdad que se necesita una mayor disciplina ¿no? como usuario una autodisciplina pero si tienen herramientas para poder medir que esa disciplina lo que pasa es que uno de los servicios que ofrecemos es también no solamente la implementación y la tropicalización de la plataforma sino enseñamos a las personas a utilizarla a administrarla ¿no? entonces de alguna manera le damos una hoja de ruta de cómo desplegar esos itinerarios formativos una de las cosas que también hacemos es ellos muchas de las empresas con las que tenemos contacto tienen una serie de contenidos de capacitación muchas necesidades y uno de los trabajos que se hace a la interna es levantamos la información hacemos una consultoría ¿no? y proponemos una serie de estrategias que pueden estar ligadas a a soluciones en multimedia rapid learning micro learning videos etc no hay una sola solución cada cliente tiene una necesidad distinta por lo tanto una solución diferente ¿y cómo hacen cuando el contenido es un poco duro denso? porque a veces tú tienes PPT que es lo que se ha ido haciendo en la rutina de la empresa y traer ese contenido en un contenido amigable también tiene un equipo ¿te puede explicar un poco cómo se hace? la transformación del curso pasa por varios procesos y el primero tiene que ver con el planteamiento conceptual y de y de estrategia aprendizaje ¿qué vamos a hacer en línea? ¿cuál va a ser la planificación? se desarrolla una matriz instruccional que es toda la estrategia cómo se va a virtualizar cuando la empresa que nos contrata aprueba eso pasamos a guionizar y ahí tenemos especialistas en diseño instruccional que son muy creativos también para hacer esta transformación de esos contenidos tan duros como pueden ser normas leyes manuales la propuesta creativa es parte del trabajo y entonces hacemos ya cuál va a ser el estilo de comunicación cómo vamos a mostrar estas cosas ya vamos a guionizar todo y planteamos todo en documentos en guiones donde pantalla a pantalla vamos a plantear cómo qué es lo que se va a hacer y cuando la empresa aprueba esto ya pasamos a ejecutar ¿no? a hacer diagramación ilustraciones la parte metodológica es súper súper importante y ahí tenemos nosotros equipos especialistas es lo que mejor hacemos el diseño instruccional ese es su plus sí, sí, claro el traslado el contenido nos pregunta cuál es la la ventaja competitiva que tenemos es justamente esa ¿no? es tener el taste poder transformar el contenido ad hoc ¿no? y proponer una serie de estrategias que funcionen y que nos permitan a nosotros medir el aprendizaje ¿y cuánto tiempo tiene e-learning soluciones acompañando a las empresas en este proceso? seis años ¿y cómo les ha ido estos últimos años que el mercado ha ido cambiando respecto a la plataforma las empresas acceden más a esta sí, en estos dos últimos años ha crecido tremendamente cada vez las empresas apuestan más por hacer soluciones vía e-learning es muy muy importante tuvimos una reciente visita a Perúmín ¿no? y fue realmente fue un éxito hubo muchísima acogida el sector de extracción extractivo minería petróleo energético está buscando unas opciones diferentes para capacitar como bien Daniel menciona a tantísimas personas en tantos lugares diferentes puntos geográficos ¿no? y el e-learning es una excelente opción ha habido un crecimiento sostenido en los últimos dos años justamente como parte de este boom de la transformación digital ¿no? y nuestra propuesta va un poquito más allá no solamente es transformar sino utilizar metodología para lograr el aprendizaje a las 100 empresarios en ese proceso después de realizar esta inversión el proceso de de invertir en esta plataforma los costos son por usuario la plataforma se compra se alquila ¿qué opciones tienen? a ver nuestra solución tiene tres canales principales ¿ya? una es la plataforma la instalación de plataforma del aula virtual que es donde se va a gestionar el aprendizaje y ahí tenemos una modalidad de alquiler y otra modalidad de instalación propia personalizada ¿no? donde tú compras la plataforma entonces el cliente tú compras entonces tú vas es un único pago por la instalación del sistema y luego el soporte mensual un fin mensual que es todo un tema de soporte y mantenimiento de los sistemas la segunda solución va por el tema de la virtualización de los contenidos ¿no? y entonces es ahí cuando el cliente decide nosotros le hacemos una propuesta creativa que está ligada justamente al despliegue de estos contenidos y ellos pagan una única vez por esta transformación y además como un adicional disponemos de una serie de contenidos ya desarrollados en cinco índices temáticos que les ofrecemos como un adicional para que ellos puedan disponer de ellos en el momento cero de tener la plataforma disponible entonces a nivel de virtualización hacemos cursos personalizados o tenemos ya cursos listos para usar ese es el alquiler ese es el alquiler y el otro es una compra te compras una sola vez y tú lo puedes usar tú eres dueño de tu contenido lo reutilizas cuantas veces necesites y también tenemos una tercera línea de atención que es una empresa que quiere empezar desde cero o que tiene un caos dentro porque tuvo unas experiencias previas no muy positivas y necesita organizar bien todo lo que está haciendo nosotros también brindamos consultoría para ayudar a las empresas a encaminar los proyectos de virtualización que tengan a desarrollar una metodología propia, un lenguaje propia comunicación según sus estilos sus valores corporativos y también a capacitar la capacitación de especialistas que quieran brindar cursos en línea ya le hacemos a docentes universitarios por ejemplo o a la gente que brinda las capacitaciones en las empresas y de estos años ¿cuál es el sector empresas que ustedes han desarrollado mayor cantidad de contenidos? Es una respuesta complicada últimamente minería inicialmente fue consumo masivo retail tenemos empresas en diferentes rubros a Dios gracias la demanda es cada vez mayor y creemos el Estado es uno de nuestros principales clientes nos consume la Sunafil es nuestro cliente o sea tienen problemas con Sunafil ya saben a quien llamar no ofrezca lo que sea en realidad estamos muy contentos porque esta solución se adecua básicamente a cualquier mercado es super importante porque la plataforma mientras más información más trabajo se ha hecho más robusta es por supuesto esa es una plataforma que nace así con poquitas cosas pero cada vez se va haciendo más fuerte no solamente porque la tecnología cada vez se va actualizando va haciendo mejor sino también porque la misma gestión que uno realiza en su plataforma va haciendo que crezcan cursos aprendes a usar nuevas herramientas que está dentro y vas potenciando cada vez más los procesos y si un empresario está buscando esa solución Arnold Daniel ¿cómo los puede ubicar sus redes sociales por favor para que los inviten a nuestros amigos seguidores de finanzas ilegales principalmente el contacto soy yo no sé si sale si si va a salir ahí abajo el sitio web es el el guión medio soluciones punto com están los teléfonos de contacto están los teléfonos de contacto ahí y nos encuentran también en facebook muy activos con e-learning soluciones y en linkedin también tenemos el perfil empresarial y ahí si Arnold se encarga de llevar toda esa parte buscan Arnold Perochen en linkedin y ahí nos pueden perfecto ya saben amigos de finanzas ilegales es una muy buena solución para plataformas de e-learning e-learning soluciones los va a poder ayudar y se acabó el programa de live nos despedimos muchas gracias chao nos vemos un gusto